¿Quieres una casa propia? ¿O qué tal un viaje todo pagado? Ya llega Lequeco, la figura de la prosperidad para que todos tus deseos se materialicen. Este 24 de enero inicia la Feria de las Alacitas, un mundo singular cargado de aspiraciones. En el Deverexplainer visitamos este particular mercado de miniaturas. La Feria de las Alacitas es mucho más que un encuentro artesanal para ofrecer una multiplicidad de miniaturas. La feria se ha convertido en una fiesta popular, una rica tradición familiar para disfrutar de juegos y comidas típicas. Todo está listo para recibir a Lequeco este 24 de enero. En consonancia con el solsticio de verano, la celebración se extiende oficialmente hasta el 4 de febrero, aunque su energía vibrante perdura hasta finales de ese mes. Esta festividad tiene sus orígenes en 1781, cuando Sebastián Segurola, gobernador de la paz, dispuso una celebración en agradecimiento por la liberación de la ciudad de la sedia indígena. La principal figura de la feria es el Lequeco, un ídolo aymara que encarna la fertilidad, la alegría y la prosperidad. Se trata de un hombre sonriente cargado de bienes en miniatura. Cada miniatura representa un sueño o aspiración que con ayuda de los yatiris ofrecen para la materialización, para que se haga realidad. En torno a la feria se han vuelto muy populares los periódiquitos, ejemplares en miniatura de las ediciones reales compiten por su contenido burlesco. Y este año, el deber presentará su propio ejemplar, lleno de sátira y humor. Porque este 2024, el Equeco cruzó el Piraí. ¡Gracias!